Definitivamente cada vez el desafío se pone mejor y en esta oportunidad Alfa ganó la prueba y le llegó un correíto a uno de sus integrantes y fue a Natalia, quien recibió cartas, videos, fotos de sus familiares y allegados además de su mascota. Pero como todo siempre hay un momento picante en el desafío, el momento se dio cuando Natalia sacó una carta y Kevin le dijo tú ya sabes quién es, entonces esto se vio un poco incómodo, tanto que Natalia no se puso a leer la carta sino que más bien la guardó y obviamente los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, Pues dicen que seguramente era alguien cercano a Natalia y quien en ese momento estaba hablando con ella, como Natalia ha dicho que está soltera, posiblemente era alguien con quien tenía amistad y esto ha hecho que varios internautas en redes sociales comenten y se manifiesten al respecto. Lo cierto es que varios de los usuarios están comentando que es lo que dirá esa carta, por qué no la mostró, qué es lo que oculta, ustedes qué opinan de esta situación, si lo notaron o no, déjenmelo saber en los comentarios.